Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en el año 2015. Durante el 2014, el año pasado, estuve trabajando con el descubrimiento del Temazcal, con los elementos del descubrimiento del Temazcal. Es algo bien amplio, bien profundo, bien importante, bien valioso también. Es por eso que he estado tratando de darle una forma para que se pueda entender y que se pueda lo más importante aplicar. Ya, entonces, partiendo de las bases primarias, de los fundamentos principales de lo que es el descubrimiento del Temazcal, quiero situarte en un contexto específico para ya sintetizar todo esto del descubrimiento del Temazcal y aplicarlo. Partimos de la dualidad. Todo en la existencia es dual. Todo en la existencia es dual. Positivo, negativo, arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda, lleno, vacío, blanco, negro, mujer, hombre. En electricidad, positivo, en química, ácido, alcalino. Esto es, de acuerdo a nuestra tradición prehispánica, o meteo, la fuerza dual, el principio dual creativo, padre, madre. O bien, el yin yang, mexicano, mexicano, mexica. El yin yang, positivo, negativo, blanco, negro, en armonía. O meteo, hombre, o mesíguat, mujer. O meteo, ambos, juntos. La dualidad, en armonía, en equilibrio. Eso es o meteo, la fuerza dual creativa. Lo tenemos en la unidad básica de la materia, en el átomo. Protón, electrón y neutrón. Positivo, negativo y neutro. Positivo, negativo y el neutro. O, bien, la fuerza de atracción y repulsión. Es decir, el todo se manifiesta y se divide en dos. Y cuando se divide, se crea una fuerza de atracción y repulsión. Y es lo que da vida, lo que da movimiento a todo cuanto conocemos, al menos en este planeta y en el cosmos que conocemos. En las dimensiones que conocemos, al menos en lo que conocemos, se fundamenta, se sustenta en este principio. Ahí están los agujeros negros, por ejemplo, que es ya física cuántica. Pero bueno, ¿para qué nos vamos hasta allá? Entonces, la aplicación de este principio, lo podemos ir desdoblando. Segundo, hay una conceptualización y entendimiento de lo que es este principio en acción a través de una ley de la termodinámica, que esto es la entropía. La entropía es la tendencia, de alguna manera, dicho, al desorden. Si yo agarro, por ejemplo, aquí un rompecabezas y lo desarmo, esa es la entropía. Si yo empiezo a ordenar el rompecabezas poniendo las piezas en su lugar, eso sería la negatoentropía, o negatoneentropía, o entropía negativa. La oxidación del cuerpo es una entropía. La antioxidación del cuerpo, un antioxidante, sería neguentrópico, o de naturaleza de entropía negativa. Muy bien, en el temazcal tenemos a través de las piedras volcánicas que se calientan al rojo vivo y todo el contexto en el cual se desarrolla, te puedo decir que una de las fuentes más valiosas, más importantes, posiblemente más poderosas de entropía negativa. Lo que fuese magma, imagínate, lo que fue el magma, fuego ígneo de la Tierra, transmitiendo información. Recordemos que el calor se transmite a través de los rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos los tenemos en todos los controles remotos. ¿Y qué es lo que transmiten los controles remotos? Información, códigos, ahora imagínate, imagínate la información que estamos recibiendo dentro del temazcal, a través de los rayos infrarrojos, de lo que fuese el magma, de lo que fuese el fuego ígneo de la Tierra, completamente de naturaleza negatoentrópica, o negatentrópica, o de entropía negativa. Esto es la fuente de la juventud, la fuente de la eterna juventud. Esto es una fuente de antioxidantes, de regeneración celular, invaluable, invaluable. Pero bueno, ¿cómo vamos a meter a México a un temazcal? Si hay muchos preconceptos, condicionamientos, ¿cómo voy a meter a México a mi temazcal? Entonces pensé, ¿cuáles son los principios que sustentan este descubrimiento? No es así de sencillo, todo esto engloba todo un conglomerado de fundamentos y de líneas también de desarrollo para continuar esta investigación y este rescate, este descubrimiento del temazcal, todavía muy, muy, muy amplios. Para los estudiosos, para, ahí va, para la Universidad de Chapingo, por ejemplo, que están tomando en serio el estudio del temazcal como una herramienta terapéutica. Ahí está, en cuanto a la entropía negativa, a los trabajos de Jordi Sents, Sents Jordi, el descubridor de la vitamina C, precisamente, uno de los más poderosos antioxidantes, el descubridor de la vitamina C. Ahí está, para quienes deseen profundizar en este estudio, sigan los pasos de lo que él contextualizó dentro de la negatoentropía. Es un trabajo exquisito, casualmente descubridor de la vitamina C. Entonces podemos decir que los rayos infrarrojos que provienen de las piedras volcánicas calentadas al rojo vivo son de naturaleza definitivamente negatoentrópica y de un gran, gran, gran valor. Ahí está el aspecto místico también, que está conectado, pero bueno, aquí no me quiero mezclar, aunque el temazcal no puede dividirse, pero en esta exposición no me quiero mezclar mucho por no perder una objetividad. Sin embargo, en el aspecto místico del temazcal, por eso se le dicen las abuelas, los abuelos, porque están conectados a una vibración cuando se calientan las piedras volcánicas, calentadas al rojo vivo y empiezan a emitir los rayos infrarrojos, esta frecuencia, esta matriz, empieza a conectar para la tradición, para el masticismo, para los conocimientos chamánicos también del temazcal, con el mundo de los espíritus, con el mundo de los muertos. Aunque me cuesta trabajo hablar de esto por mi manera y siempre procurar respetar tu inteligencia, pues es parte de nuestra cultura, el día de los muertos, por ejemplo, el mundo de los espíritus, ahí está, y de hecho es parte, parte de nuestra familia, parte de nuestro paso aquí en la tierra, la familia no se extingue cuando morimos, continuamos recibiendo guía, ahí está el día de los muertos, de nuestra cultura, es parte de nuestro México, de nuestra cultura, se les ofrendaba su comida en toda nuestra folclor y cultura, entonces, por eso en el temazcal, se dice que las piedras son las abuelitas, que a través de toda la ritualización, de todo el folclor, de toda la cosmogonía que se lleva a cabo, en el temazcal, se abre la puerta, digamoslo de alguna manera, o se permite, se nos permite recibir ese contacto, pero no a través de espiritismo ni nada que ver, todo eso es respetable, pero no, 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 simplemente, simple y sencillamente a través del calor, del calor que nos acoge, del calor que nos sana, del calor que nos regenera, el principio del calor, el calor como una expresión de calidez, el calor está relacionado al amor, al calor, al calor humano, al calor de madre, el frío a la muerte, el frío a la frialdad, a la razón, entonces esto es, esto es la médula del descubrimiento del temazcal y pensando cómo puedo compartir esto con México y con todo el mundo, con quien quiera que lo desea aplicar y profundizar en esto, bueno, pues preguntándome, ¿cómo voy a meter a México al temazcal? Si Mahoma, si la montaña no va a Mahoma, entonces Mahoma va a la montaña, o viceversa, no sé cómo se diga el dicho ese, bien, pues parte muy valiosa de lo que puedo extraer de todo este conocimiento, de todo este trabajo, es que así como hay alimentos que son antioxidantes, alimentos que son antioxidantes, acciones que son antioxidantes, como acciones que son oxidantes en nuestro cuerpo, igual hay emociones oxidantes, al igual emociones antioxidantes, las emociones antioxidantes están relacionadas al diseño original del cuerpo en el cual estamos viviendo, un ejemplo muy sencillo y con esto ya vamos a finalizar, porque no quiero hacer largo este video, es la depresión o la tristeza, la tristeza no es un estado del diseño original, no es un sentimiento, no es una emoción del estado, del diseño original del cuerpo en el cual estamos viviendo, y esto se puede comprobar a través de ciencia, mediante tecnología. Cuando una persona está deprimida, todo su sistema inmunológico, el conteo de sus glóbulos rojos, de sus glóbulos blancos, los linfocitos, las células T, el timo, las T4, que son los comandantes del sistema inmunológico, está deprimido. ¿Qué nos dice esto? Por lógica, por razón, que esta frecuencia vibratoria, esta emoción, no corresponde al diseño original de la biomaquinaria en la cual estamos viviendo. ¿Por qué? Es lógico, y está bien claro, porque no está funcionando correctamente, no está funcionando correctamente. En cambio, una persona, en un estado de gozo, de alegría, risas, está generando endorfinas, está generando neurotransmisores, bioquímicos, que fortalecen el sistema inmunológico. Esa es una emoción del diseño original del cuerpo en el cual estamos viviendo. Por lo tanto, una emoción oxidante y una emoción antioxidante. Y a través de este camino, es por donde he decidido compartir parte del conocimiento y del descubrimiento del tema Skal, a través de las emociones antioxidantes. Entonces, este 2015, vamos a continuar con nuestro trabajo en torno al descubrimiento del tema Skal, en el sentido de compartir las emociones que son propias del diseño original del cuerpo en el cual estamos viviendo. Gracias por tu atención, te deseo lo mejor en este 2015, el cual es un año muy especial, la suma de los números, a través de geometría sagrada, suma 8, y es el octágono, el equilibrio, el equilibrio entre el círculo, que es la energía, y entre el cuadrado, que es la forma. Lo femenino, el círculo, y lo masculino, lo cuadrado. Entonces, vamos a trabajar en este sentido, de poder comprender todo esto, procurando equilibrar nuestros hemisferios, derecho, izquierdo, razón, intuición, ciencia, misticismo también. Muy bien, muy bien, pues vamos en este 2015. Felicidades, mis mejores deseos.